¡Adiós! Puerto Rico me lo regaló Joaquín y Canarias repitó Y de Caribe somos suyos Y somos una gozadera Y a mí me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Joaquín y Canarias repitó Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos suyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Mil y Rubina Y Uruguay con Paraguay Y de mano con Costa Rica Bolivia viene a llegar